¿Cómo están en este momento? Tremendo. Destruidos. Lo que quiere es justicia. Se dan cargo los maestros que... Y el sistema escolar. 47 chicos. 4, 4 personas. 47 chicos, 4 personas. Nos dijo que estaba feliz. A las 2 de la tarde tuvo el accidente. A las 4 y media nos avisaron recién. 4 y media de la tarde. Tengo el corazón destrozado. Porque yo subía en un colectivo de mi hijo enterito. A las 2 del mediodía él me mandó un mensaje. Diciendo que mamaba. Que estaba pasándola bien. Y yo le digo, bueno hijo, seguí disfrutando. A la tarde nos vemos. Y a las 3 menos 10 de la tarde me avisan que mi hijo supuestamente venía descompuesto. ¿Quién era tu hijo? ¿Cómo era? ¿Qué soñaba? Mi hijo decía que él quería ser... Un jugador de fútbol. Que quería tener su casa propia. Poder estar con nosotros todos juntos. Puede ser... Él quería muchas cosas. Y ayer me lo mataron. Y todos los sueños que él tenía ya no lo tiene más. ¿Quién me lo devuelve a mi hijo? ¿Quién me lo devuelve? Si yo lo subí a un colectivo enterito. Estaba sanito mi hijo ahí. Porque mi hijo no hacía nada. Ni tomaba, ni fumaba, ni se drogaba. ¿Quién me lo devuelve? Hasta esa persona ahora está suelta. ¿Por qué la justicia está a dar favor de ellos? Los familiares de la persona... Nos enteramos anoche que vi a una persona de 20 años que había atropellado. ¿Hablarías con los padres vos? No. ¿En este momento no? En este momento no. Tenía yo tres hijos. Mi hija de 18, Tiago de 14 y mi nena de 10. Entonces, nada más es ellos. Y realmente cuando tuvimos que venir a decirle a las nenas, fue algo... No hay palabras para decir. Gracias. Gracias, Alberto. La palabra del papá. La palabra de la mamá, Mónica. Estamos en la casa, San Francisco Solano. Es la zona del oeste de Quilmes, Quilmes Oeste. Recordemos, zona sur del Gran Buenos Aires. Estamos hablando de Tiago, de Tiago Corpus, Tiago Samuel Corpus de 14 años, que fuera atropellado ayer violentamente en la reserva ecológica a partir de las 14 y 45. Recordemos, del miércoles de ayer, por este joven de 20 años, Martín Garvini. Recordemos que manejaba esta Amarok de color crema, que se encuentra, por supuesto, en los videos. Dicen que no manejaba a gran velocidad, pero que tal vez, Tiago, se salió de la fila de los chicos de la escuela secundaria número 54, de esta zona de San Francisco Solano, de la zona sur de Quilmes, y que lamentablemente encontraron la tragedia. Concurrieron varias ambulancias del SAME. El doctor Crescente, inclusive, estuvo allí, inclusive con varias ambulancias y también con motos médicas, pero nada hubo que hacer. Una aventura de este joven de 14 años, que como tantos jóvenes de aquí, iban a la reserva ecológica en micros, a conocer un poco la ciudad. Una aventura que terminó en tragedia. ¡Gracias!